Teniense tan incómoda Claro Si quieres Se la echamos a la cabra ¿Hay otra cabra? ¿Te invita a su tripulación? Creo que sí Bueno, es hora de que me ayudes, Salzy Estoy buscando a alguien Negociante hasta el final Me gusta Céntrate Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo ¿Que escapó? Nadie escapa de Esparta Pero imaginemos que sí Si fuese idiota, habría muerto Si fuese lista, haría como Aspasia Ganar su independencia Ok Las mujeres más listas y resueltas que he conocido están en Corintia Las Eteras Oí que tenían su función en Corinto Pero pensaba que era la misma que en otros lugares ¡Qué va! No se parecen a nada que hayas conocido Una fuerza Y las únicas con cabeza allí ¡Anti! ¡Vuelve aquí! ¡No! La fiesta continúa Una vez en Corinto Busca a Antusa Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere Nos volveremos a ver Guerrera Antusa en Corinto No es mucho Pero es algo Ok Ah, llega alguien más que opina que el saber es lo más importante Creía que acordamos que nuestro uso del saber es bien distinto Ah, te acuerdas Podríamos continuar la conversación ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? ¿Lleváis discutiendo toda la noche y aún no hay heridos? Ganasteis mi atención Discutimos sobre el gobernante ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímago Vale ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es Como cualquier empresa digna No veo discusión posible Vale Pero la medicina es para el paciente No para el médico La madera para el edificio No para el evanista ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante O para el pueblo? No seas absurdo He visto un mundo suficiente Y sé que no hay gobiernos justos Hasta Pericles tiene sus intereses ¿Protege sus intereses un general espartano Si gobierna a sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate Practicando el arte de la guerra ¿No obliga al general, aparte de sus hombres, a bajar al Hades Cuando retirándose, vivirían todos? Ya he tenido conversaciones así contigo, Sócrates No me apetece pasar el resto de la noche hablando Jamás te pediría que hicieses eso Has dicho mucho Y siento que te conozco aún mejor Vete mientras puedas Quizás ahora escuche mis razones Aspasia Se nota que tienes talento para el debate Bien hecho Sócrates es un personaje interesante Ah, Freve Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival Puedo ir a por él Puedo ir a por él Cassandra me ayudará Cuando habla, todos la escuchan Me parece bien Corre Cassandra irá detrás de ti Ahora, deja que me presente Me llamo Aspasia No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride Hice lo que debía y lo haría otra vez No pediré disculpas Lo que sea por sobrevivir No te avergüences Así llegaste aquí Igual que yo ¿Te queda bien la ropa? Es la mejor ropa que nunca tuve Pero también algo incómoda, la verdad Nunca te acostumbras del todo Creo que tenemos la atención de toda la sala sin que nos mire un solo ojo Si quieres hablar, hazlo ya Y con discreción Busco a una mujer que huyó de Esparta con su bebé hace años Esperaba tu ayuda ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en Argos Es un buen hombre Si encuentras a una mujer llamada Agatha, dale recuerdos de parte de Aspasia ¿Algo más? Alcibiades me dio el nombre de una mujer en Corinto Por supuesto que sí Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto O casi honesta, por lo menos Es cuanto tengo Pero hay otra opción En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga Una almirante, podrías decir ¿Cómo se llama? Se llama Senia No hace mucho estaba en Ceos Un consejo No bajes la guardia cuando la veas Vivir en el mar endurece a todos Gracias, Aspasia Cuando acabes vuelve aquí Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas Ayúdame y haz que Pericles vaje a saludar a sus invitados Vale Si encuentro las escaleras que esto siempre Me cuesta por lo que sea No, 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 no No, no me mola un montón el modelo del personaje no te había llamado aunque lleves la ropa adecuada febe no debió dejarte entrar vengo de parte de aspasia quiere que bajes a la fiesta dice que no me relaciono con los invitados pero odio esas fiestas aunque tú eres una un etéa eródoto y a mí tendrá que conformarse no crees no te apetece nada bajar verdad cuando pasas el día hablando sin parar comienzas a añorar el silencio o todo el silencio del que soy capaz por qué enviar a metíoco a un barrio tan peligroso nunca lo habría enviado voluntariamente tienes amigos muy leales me preocupo por mi gente no entiendo por qué decidiste expatriar a naxágoras socrates dijo que erais amigos no arriesgaré a mis seres queridos si puedo hacer algo por evitarlo lo hiciste para protegerle a naxágoras comprendía mis miedos 10 años es mucho tiempo pero estará a salvo pidias aguardaba su juicio pero hiciste que le sacara de atenas creía que tú más que nadie acatarías la ley fías es un gran amigo no quise arriesgarme a que le encontrasen culpable además de otras amenazas lo sabías sé que está trastornado pero cuando seas capaz de todo por un amigo me entender a ver si supiese estás en peligro sí sí lo decía eródoto el culto no me preocupa mi vida está amenazada por cosas peores me preocupa más atenas temo por su futuro esparta no es tu enemigo real pericles el culto está aquí y vienen con su arma más potente hable caso pero pericles esparta es real la amenaza del culto ambigua tengo relación con un miembro del culto y no miente cuando dice que vienen a por ti consejo a tener en cuenta me aseguraré de informar a mis hombres a espacio me envía para ver por qué tardas tanto dile a espacio que ahora voy creo que aquí termina nuestra charla gracias por ayudarme ojalá mis invitados desean de ayuda ya veremos ya he terminado con todo lo que puedo hacer en el simposio parece que sí pareces cansada solo de conversar creo que nunca había hablado tanto ves como no necesitabas tus armas te vas ya he tenido atenciones de apenas para toda una vida luego te acostumbras está bien y qué vas a hacer supongo he oído que hay piratas si a lo mejor no eh pero no no me suplicas que te lleve esta vez no aquí estoy bien y esto no es cefalonia sé que vas a volver eso es verdad además disfruto trabajando para espacio me va a dar una misión nos vemos pronto bebé adiós casandra pie pista sobre un miembro del culto un polemarca del fuerte de ática conoce al miembro del culto encuéntralo encuéntralo o continúa tu odisea ok mola un montón o sea a ver ya nos hemos hecho todo literalmente hemos empezado lo que es lo principal pero ya hemos hecho todo sabes eso es y el juego eh como recreación mola un montón ya lo que sea es Lo principal suele estar bastante guay en general. O sea, yo no soy de hacer Game Plus, nunca. No me gusta nada. Porque para rejugar una cosa, prefiero jugar otro juego. Lobo, ¿te has rejugado este juego 80 veces? Sí. Pero nunca en Game Plus. Y siempre con gente nueva. Los 63 niveles que tenemos es por haber hecho el mapa. Solo por haber hecho el mapa. Se rejuega, pero sin traicionar sus creencias. Exacto. Casandra, sabía que volverías a por más. No puedo decir que yo no lo haya pensado, pero tendremos que reservarnos para otro momento. Lo que tú digas. Odio tener que interrumpir nuestra conversación, Sócrates, pero creo que has hablado suficiente por los dos. Hay que buscar otra función a esa bocaza tuya. Habla con él el tiempo suficiente y puede que encuentres el más leve indicio de inteligencia oculto tras sus... excesos aspaventosos. Un insulto y un halago en la misma oración. Tiene un don, sin duda. Has llegado en el momento adecuado. Tengo un amigo llamado Sófanes que quiere convertirse en ciudadano ateniense, pero necesita algo de ayuda. La tuya. Haciendo el mapa y la historia, tienes más que de sobra. Si nosotros tenemos ya el barco entero. O sea, nos falta la última mejora, pero... Ya está. Y estamos al principio de la historia. Estoy deseando saber por qué necesita mi ayuda. Serviría cualquier mis tíos, pero tú eres mi preferida. Solo tienes que inscribir el nombre de mi amigo en una lista de nada. Debe haber una razón para que Sófanes no pueda inscribirse solo. Bueno, podría, pero no está tan bien capacitado como tú. ¿Eso es? Eso es que tienes ciertas habilidades que él no. Si lo intentase solo, fracasaría. ¿Por qué Atenas? Seguro que ya es ciudadano de otra ciudad. Todo el mundo quiere ser ciudadano de Atenas, aunque lo niegue. Sófanes tiene talento para la política, pero solo como ciudadano podría participar. No sabía que tenías una lista de mercenarios preferidos. ¿Y estoy la primera? Pues claro que lo estás. Pero si me lo pides, por favor, estaré encantado de dejarte estar debajo. No pasa nada que tengo la super mega ultra habilidad de hacer... Un, dos, tres... Eso es mentira. Un, dos, tres, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Hola. Ahí está puesto su nombre. Es hora de volver con Alcibiades. Y nadie ha visto nada. ¿Alguien ha visto algo? Porque yo no he visto nada. ¿Vosotros habéis visto algo? Porque yo no he visto nada. Nadie ha visto nada. Es que este set, te lo juro, es la hostia para hacer estas misiones en perfecto. Vuelve mi Mistyos preferida. Con buenas noticias, creo. ¿Mis favoritas? ¿Lo conseguiste? Por supuesto. El nombre de Sofanes está en la lista de ciudadanos. Perfecto. Sabía que eras la Mistyos adecuada para la tarea. Juan, Prime no es lo mismo que Turbo. En Twitch tienen lo mismo que en YouTube. El Twitch Turbo. Yo te aconsejo, si solamente tienes el Prime para cuatro mierdas, que te pilles el Turbo. Dejarás de ver anuncios en todos y cada uno de los canales, aunque no estés suscrito. Y la suscripción será totalmente para simplemente ayudar al creador. Al igual que los anuncios. Es un servicio que lleva estando desde 2013 y nadie le hizo ni caso. Pero es el YouTube Premium, básicamente. Vale. ¿Me escuchas? ¿Estás aquí? ¿Me escuchas? ¿Ya estás? Vale. Lo que has dicho de YouTube Premium está también en Twitch. Twitch es Twitch Turbo. Y dejas de ver anuncios en todos y cada uno de los canales, aunque no estés suscrito. El Prime es lo que... Lo que te da Amazon para tener una suscripción gratuita. Pero no tiene nada que ver con el servicio que te da YouTube. Por ejemplo. Mira, espérate. Te lo voy a mirar yo en un momento incluso. Porque... Yo siempre recomiendo eso. Para la gente que no quiera ver anuncios, es lo mejor. Yo soy de los que quitaría totalmente los anuncios. Pero... También me gusta poder ganar dinero. Pero mira, si te pones Twitch Turbo... Turbo no, Turbo. Te quitas todos los anuncios. Tienes un emblema en el chat. Tienes emoticonos ampliados. Puedes... Tener un color personalizado. Ya, lo sé. Por eso. Lo tienes aquí. Espérate. Lo paso por el chat, ¿vale? Es... Esto. Eso es el... El... YouTube Premium. Entre comillas. Para que nos atendamos. De hecho, estoy por poner un timer porque... Como tú, habrá un montón de gente que no lo conoce. Y estoy por poner un timer que cada 2x3... Diga, oye, ¿quieres ver... No mi canal, sino todos los canales legalmente sin anuncios? Y seguir ayudando a los creadores de contenido? Pues aquí tienes. Pero... Al final es eso. Es una putada. Exacto. Son 9 pavos... Y no ves... Ni un solo anuncio. Por eso digo. Si... Si estás pagando... Eh... Prime. Para... Cuatro cosas. Y le vas a dar mucho más uso. Eh... Le vas a dar mucho más uso a Twitch. Mi consejo es ese. Ahora que has falsificado el nombre de mi amigo en la lista de ciudadanos... Hay una cosa más que debes hacer. Si me hubieras dicho antes que necesitaba hacerse... Ya podía haberme ocupado de ello. Es posible. Pero así te veo con más frecuencia. Tú dime lo que necesitas. Por desgracia, incluir el nombre de Sofanes... No lo convierte en ciudadano. También necesita un testigo que valide su ciudadanía. ¿Y quieres que haga de testigo? Si fuera tan fácil... No. Tengo a otra persona en mente. A un hombre muy apuesto... Que responde al nombre de... Piro. Encontraré a ese... Testigo tan apuesto. Perfecto. Sabía que querrías ayudar. ¿Algún motivo por el que no podamos ser testigos? No, claro. El testigo debe ser ciudadano ateniense... Pero no un amigo. Ve con cuidado con Piro. Es fácil perder la cabeza con esa mirada. Gracias por esa suscribizao. Y ahora sí, ya no tendrás anuncios. Ja, ja, ja. Quiero saber si habrá algo más después de esto. Lógico. Esto debería de ser lo último. ¿Debería? Vale, Eloés. Voy a buscar a Piro. Suele estar por el edificio de justicia en el lado este del Ágora. Le pido ayuda y ya está. Piro tiene que decir que ambos padres de Sófanes eran ateniense. Cómo lo consigas es cosa tuya. Seremos perpicaces. Pero joder, no sé hablar, hermano. No, pero... Pero en serio. Yo creo que voy a hacer eso. Voy a poner un timer o algo con el turbo. Porque no es la primera vez que digo lo de turbo y se me quedan un poco a lo... ¿Qué es eso? Al final... Todo es dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿sabes? Yo, por ejemplo... Que no veo ningún... ¿Qué le pasa al señor? Ah, vale. Que no veo Twitch, ¿vale? Yo sería más de Prime. Creo que a largo plazo eso puede afectar a los creadores. El que los anuncios... O el turbo... La cantidad de anuncios... Sí y no. A ver... Es que... Es que... Aquí pasa una cosa. Vale. Al final... La cantidad de anuncios... En Twitch es... Un problema que está. O sea, existe. ¿Ese es el tipo que Alcibiades considera apuesta? Me parece que no coincidimos. Pero al mismo tiempo... Es... Una... Una... Una forma de decir... Gente, mira. Haz tal y... Y ya está. Es una mierda. Es una putísima mierda. Pero... Es que ya te digo... Hay... Hay forma de... Hay formas de saltarse los anuncios. A mí personalmente... Me jode. El primero.